Música Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, queridos hermanos, estos versículos que nosotros vamos a ir recorriendo, que hablan sobre la pesca milagrosa, nos muestran cosas muy características de nuestra iglesia y de nuestra fe. Simón Pedro como representante, como la piedra, la barca que simboliza la iglesia donde todos entramos y el pescar. Estamos hablando de un pescar desde términos humanos y de términos divinos. De un pescar en el cual yo pongo mi esfuerzo o aprendo a dejar que el Espíritu de Dios, que la fuerza del cielo haga en mí. Por eso dice la palabra, es Él el que pone en nosotros el querer, el hacer. Solamente Dios puede poner en nosotros el querer y el hacer. Así que lo que queremos, lo que hacemos, solo puede ser movido por Dios. Pero cuando queremos hacerlo a nuestra manera, sin Dios, cuando queremos hacer las cosas según nuestra voluntad, como nosotros pensamos que las cosas no suceden, las cosas no van. Yo le pongo términos a Dios, pero yo le exijo todo a Dios. Esto es interesante, le exijo todo, pero le pongo términos a Dios. Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, quiero sanación, quiero liberación, quiero que mis hijos salgan del vicio, quiero que mi familia se restaure. Pero yo no quiero que Tú me exijas mucho, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera, pero las cosas van a salir según lo que yo digo. Yo voy a ordenar mi vida según lo que yo digo. A ver, le está pidiendo todo a Dios, usted también tiene que poner todo de sí. Es un diario vivir en la fe que muchas personas le exigen todo a Dios, se meten en la barca, se meten en la barca, escuchan a los representantes de la iglesia y en el momento importante donde hay que dar el paso de fe, estas personas dicen no, pero le ponen términos a Dios y quieren que Dios ahora camine a su voluntad. El camino no es ese, para que haya pesca milagrosa, tú tienes que dejar a Dios que ponga en ti el querer hacer. Tú tienes que dejar a Dios el querer y el hacer que se mueva en ti y es ahí donde tú aprendes a hacer según la voluntad de Dios. ¿Dios quiere bendecirte? Quiere. ¿Dios quiere hacer milagro en ti? Él quiere, pero también tú pones tu parte. Es por eso que te animo a este tiempo de pesca milagrosa para Guadalupe Radio. Te animo para que tú puedas ser parte de esta pesca milagrosa. Así como tantas gracias ha recibido, así como tanta respuesta de Dios ha recibido a través de Guadalupe Radio, ahora te invito a que tú no le pongas término, puedas ayudar económicamente para que esta radio siga evangelizando, siga subsistiendo. Soy el padre Rafael Guzmán Gabriel de Bolivia y te animo a participar. ¡Gracias!